Nos ubicamos en México, en lo que para mí sería el paraíso de las cuevas sumergidas. Un overview de Yucatán y los cenotes en una vista general. Acá sería como un corte transversal de cómo lucieron en el pasado millones de años y cómo lucen ahora a través del deshielo y el flujo de agua, cómo se han ido sumergiendo todas estas grutas. Las clasificaciones dependiendo de su forma, acceso, profundidad, decoración, aquí esto es lo que podemos verlo y cómo puede, digamos, la variedad, dependiendo de la misma apertura que tiene un cenote o el CARS. Estos son algunos accesos en los museos de Yucatán, se requieren técnicas verticales y profesionales calificadas para hacer estas prácticas. Aquí, como se puede apreciar, pues un poco más de cerca el subsuelo, el CARS y el haloclina, donde se mezcla el agua dulce que viene de arriba hacia abajo por las lluvias, con el agua de mar que es de abajo hacia arriba. Eso nos da distintas características dentro de los buceos. Muchos de los fósiles, aquí encuentras fósiles de distintas eras y en distintos accesos a los cenotes. Tenemos un overview de lo que es la llegada a Cancún, el terreno, digamos, lo turístico y sobre estos espacios, cómo serían las ubicaciones del subsuelo, los mapas y, bueno, todo lo que es otra técnica, es otra charla del complejo o detalle que tienen varios de los mapeos. Esta es información crucial para nosotros como buzos para saber la configuración. Quizás sí tenemos emergencias y hay otras salidas cercanas para los consumos de gas. Bueno, esto también, digamos, lo que es una información básica para distintos perfiles. Los tipos de cenote y esto va a afectar, pues, en el flujo de agua, en la tonalidad, en el pH que tienen para las formaciones, que vamos a hablarlo más adelante. Aquí algunos de los cenotes abiertos nos sirven mucho para entrenamientos, para, bueno, gente que los visita como vacacionistas a nivel de turismo sencillo, de snorkel. No todos son súper oscuros y tristes, que es la imagen que algunas personas tienen. Muchos como estos se pueden dar cuenta, son abiertos, con rayos de luz que pueden entrar en el agua, que sirven de referencia y eso también da, pues, otra vida, ¿no? Algunos como estos son como jardines sumergidos con bastantes pececitos, tortugas, plantas, color, rayos de luz. Entonces los cenotes van a tener distintos requisitos para los distintos buzos y los niveles de buceo. Este, por ejemplo, es otro cenote donde tenemos distintos entrenamientos y estos, bueno, ya son para expertos o exploración. Bueno, no todos son así como tan fáciles, de ahí que el espelio es una práctica independiente y que nos puede, bueno, dar oportunidad de llegar a sitios muy remotos. Como les hablaba, las distintas épocas en una de las filminas que pasamos nos pueden dar distinta información de las diferentes eras y de allí también el valor de muchos de los fósiles durante la inmersión. Parte de la cueva seca, nuestra operación empieza como con un pick-up para nuestros clientes, los tanques, verificar lo que tenemos de equipo o papelería. Luego hacemos una pequeña parada para snacks y algunas cosas que requieran los buzos, el traslado a los cenotes, preparación de equipo. Y de aquí, pues bueno, ya tenemos la materia a la que vinimos a hablar. Pues de allí son las formaciones y lo que queremos entender. Muchas de estas es de la disolución química y como, pues, por el flujo, el goteo, la acumulación o la actividad biológica se dan. Vamos a hablar de los flujos de agua, los flowstone o los gus. Aquí podemos ver o apreciar como tal una pared que es prácticamente como si se derritiera y cómo se va dando el paisaje. Este es un flowstone pero sumergido. Y algunas otras que son, pues bueno, son imágenes que se han tomado durante los buceos. Estas son gourds, tiene de una, bueno, sus bases son francesas. Popcorn son las formaciones pequeñitas que se ven en la parte seca. Estas son del goteo. Con el goteo tenemos las estalactitas, las estalagmitas, las anemonitas. Y esto va a depender del flujo, del viento y cómo se daba el goteo y a medida que la seca, el cambio que tiene la formación. En color, en tonalidad, pues le va a ir dando una clasificación como en la pureza que va teniendo este tipo de carne. Con las estalactitas, las estalagmitas, tenemos formas pues ya bastante reconocidas como la madona, que la tenemos en dos ojos. Algunos otros tienen formas. Estos, por ejemplo, bueno, ya les llamamos espagueti o popotes. Vienen vacíos por su cuerpo y van teniendo el flujo por el canal. Cuando tienen contacto con el aire, se va mineralizando, pues se va poniendo sólido y van dando distintas terminaciones. Con estas terminaciones van cambiando también sus nombres. Tenemos columnas. Las columnas es cuando se unen estalactitas y estalagmitas. O aquí que podemos tener unos escudos y una cortina. Estas serían columnas también, como con flowstone. Las elictitas, ellas crecen erráticas, ellas no tienen una forma ordenada de crecimiento. Y no todas son unas decoraciones, digamos, artísticas. Esta es una cortina, se encuentra en el pit y podemos ver los cambios. Dependiendo de lo gruesa, se pueden llamar alas de ángel o orejas de elefante. Porque van a cambiar los diámetros, los gruesos, los tonos y de allí su subdivisión. Hago la aclaración. Yo no soy geóloga. Para esto, pues bueno, es porque he acudido a charlas. Y gracias a Rafael López y a una de sus conferencias, pues asistí. Y pueden ver ahora, en una pequeña inmersión en cámara lenta, allá como pueden no solo apreciar piedras, sino pueden ver estalactitas, estalagmitas, las columnas. Bueno, hay otro que cuando se acumulan pequeños espacios se ven como acumulación de platos, tal cual se llama así la formación. Aquí podemos ver flowstones. Todo ya va siendo un collage y es realmente un arte poder ver en un espacio cuadrado de agua, perdón, de cueva sumergida, las características del agua, cómo fueron haciendo todas estas, bueno, pues todo este diseño, ¿no? Todo esto se formó antes de que estuviera completamente cubierto de agua. Esto fue poco a poco por el goteo a través de millones de años. Aquí a mano izquierda podemos ver todo lo que son los árboles de Navidad, que es una estalagmita. Y, bueno, cómo se ve en detalle y en color, unos más amarillos, otros más blancos. Aquí tenemos incluso cuevas que se ven como terciopelo negro y va a cambiar mucho por el tipo de bacterias y organismos que se encuentran en el agua. Aquí tenemos arcos, columna y tenemos cortinas. No alcanzaron a formarse aquí entre esta lactita y esta lagmita, pero se pueden apreciar mucho detalle, ¿no?, en conjunto. A medida que, pues, entrenas un poquito el ojo, vas a poder apreciar con más detalle todo esto subacuático. Algunas formaciones son un poco más rústicas o robustas como estas, entonces no todo es muy frágil, pero sin embargo todo lo tenemos que cuidar y de allí la importancia de la flotabilidad. Porque, pues, nuestros tanques pueden destruir millones de años y eso es lo que no deseamos. Esto es en Car Wash, gracias a imágenes de mi amigo Santiago Estrada, que está aquí con su selfie, y la importancia del entrenamiento, el respeto por estos entornos. Ahora, la acumulación de agua, tenemos las perlas, estas se encuentran bastante acá, o con la actividad biológica, que sería un biotema como las campanas, que algunos de los buzos que han podido estar conmigo, antes los clasificábamos como folias, realmente no son folias, son biotemas, y algunos de ellos tienen más de 4.000 años. Es algo bastante complejo en las condiciones en las que ellos crecen, y daría para una charla específica, tenemos que ver la disponibilidad del especialista con las campanas. Mom Milk también es una especie orgánica, sin embargo, no la tenemos acá en Riviera Maya, esto se encuentra en España, pero se las quería, bueno, al menos traer como referencia. Algunos de los cenotes no tienen un acceso evidente, y muchos son domos, que una parte se encuentra seca, y otra parte se encuentra sumergida, y esto, digamos, la luz, la temperatura del agua, los organismos, y el material orgánico, van a hacer muchos cambios, para las características de la decoración del color. Entonces, ahorita, bueno, acá se ve un pequeño agujero, y cómo cambia el rayo de luz al entrar al agua, y es parte de la decoración que tenemos en nuestras inmersiones. Entonces, bueno, ahorita van a empezar a ver algunas imágenes subacuáticas, de este tipo de cueva, que se encuentra en Yucatán, es distinta la pared, la decoración, comparada con muchas que tenemos aquí cerca, al mar, y que son poco profundas. Podemos apreciar aquí, la tonalidad, y las características de la roca, parece como si estuvieran, no sé, como quemadas, o expuestas al calor, y como si se derritieran. Estas características no son de Kars, entonces, pues bueno, requieren un especialista que nos diga de realmente en qué familia están, si son por roca o si son por decoración. Sin embargo, se las quería mostrar para que vieran la diferencia que tenemos en muchos de los cenotes y el mundo subacuático. Lamento que se hubiera cortado el en vivo y que quede tan reducida la charla comparado con lo que fue el tiempo real y la explicación completa, pero quería salvar algo de la información de esa presentación para todos ustedes. Muchas gracias.